Este sábado 13 de julio se celebra en Cabanillas del Campo una masterclass de Zumba a las 20 horas en la Plaza del Pueblo a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Clase colectiva de Zumba al aire libre estará coordinada por Norman Rojas, monitor del centro fitness de Cabanillas del Campo. La cita de carácter solidario contará con un stand de la Asociación Española contra el Cáncer donde se podrán realizar las inscripciones antes de comenzar la sesión. El precio, un donativo para la cita de Asociación. Estáis todos y todas invitadas a bailar y divertiros haciendo gimnasia y además siendo solidarios.